Bueno, una semana con muy buenas notas y hoy tenemos en exclusiva la palabra de Marcelo Coraza, que como contamos el otro día, recibió la mala noticia de que fue rechazada la prescripción. Estuve averiguando un poco más con abogados, así que ahora les voy a contar algunas novedades, pero tenemos la palabra de Marcelo Flor en exclusiva que habló con nosotros. A ver. Marcelo, dos segunditos. Primero queremos saber cómo estabas. Bien, bien, mejor, mejor. La verdad que bien, bien. ¿Anímicamente bien? Bueno, cuesta, pero volviendo. No puedo hablar, chicos, perdón. Según el fiscal, podrías volver a prisión. No hay chance. Perdón, chicos, no puedo hablar. No, no, por favor. Respecto al trabajo, contame cómo está tu relación con Telefecia y relación. Estamos hablando, chicos, con eso. Todavía... ¿Todavía no se resolvió nada? Todavía no. Bien. ¿Estás a la expectativa, me imagino? ¿Ansioso? Sí. Como ustedes pudieron ver, la entrada rápida de Marcelo Coraza, que no pudo hablar por pedido expreso de sus abogados. Lo único que pudo manifestar fue su estado anímico actualmente. Habló de un poco de ansiedad, de incertidumbre, pero con la certeza, según sus abogados, de que es imposible que regrese a la cárcel antes del juicio. Y otro dato importante es el tema del laburo, ¿no? El trabajo. Volvió a insistir con lo mismo, con el tema de estamos hablando. Lo mismo había dicho la otra vez cuando lo hizo la nota Alfonso, hace unas semanas, dijo eso. Estamos hablando, insiste con eso. Está hablando... O sea, él, indudablemente, tiene ganas de volver a trabajar. Obvio. ¿Te despega esperar la voz de la justicia? Bueno. En este caso, ¿no? En la causa, por un lado, lo que contábamos el otro día, se rechazó el juez Javier Sánchez Sarmiento, rechazó la prescripción de la causa, pero se elevó el expediente para que resuelva las impugnaciones la Cámara del Crímer. Y va a ser importante que resuelvan en torno a esto, porque... ¿Qué cambia eso? La situación de Marcelo se puede complicar si agravan la imputación. ¿Qué quiere decir? Él, por ahora, bueno, él por ahora tiene la imputación que tiene es corrupción de menores. El resto tiene también abuso sexual. Marcelo no. Si le agravaran la imputación, podrían llegar a pedir nuevamente su detención. A mí lo que me dicen es que es probable que no agraven la imputación de Marcelo. Pueden igual también pedir la detención si consideran que hay riesgo de fuga, que lo que dicen desde el lado de la defensa de Marcelo es que ese riesgo no existe, que está derecho, de hecho, bueno, le hemos hecho guardias, está en su casa, ha hecho notas, o sea, muestra predisposición para la justicia, pero es cierto que hay que esperar qué resuelve la Cámara en relación a esto. Sí recibió la mala noticia de que no dieron lugar a la prescripción, que era un poco la estrategia más fácil, decir, pasaron determinados años, esto está prescripto. Lo que me explicaron es que es probable también que en este caso, por un lado, no hayan dado lugar, porque pasado el tiempo continuó, recordemos que hay escuchas y todo, más recientes, que no involucran a Marcelo, pero sí a la causa. Y a las otras personas que están involucradas. Y a las otras personas que están detenidas. Si a él lo vinculan de algún modo, lo unen a esa. Pero todavía nunca se descubrió que él forme parte de la banda. Claro. O sea, siempre está ese caso, por eso piden la prescripción, pensando, bueno, se termina esa historia de la víctima, que recordemos que hay una víctima menor, que esto es verdad, pero si lograba la prescripción de la causa, después no había testimonios de los llamados ni de nada, como si hay de los otros tres. No, y además, lo que me explicaban es que si daban la prescripción para Marcelo, corría riesgo de caerse también toda la causa, porque después los abogados del resto van a pedir lo mismo. Entonces, como que probablemente también por eso no hayan dado. No aparece él en la... Sí, pero lo que pasa es que hay cosas diferentes, porque en este caso las otras personas siguieron perpetuando delitos. Exacto. Supuestamente a lo largo de la... Exacto, y todas las escuchas que lo involucran y todo, a estas personas que siguen detenidas, sí. Pero no nos olvidemos lo que dijo acá Martín Kandalaf también, que más allá de esta causa, que es el testigo 1, el testigo 3 y el testigo 5, el testigo 5 no está tan confirmado como el testigo 3, también lo involucran a él en otros hechos mucho más actuales. Pero como no están comprobados, por eso el fiscal quiere que vuelva a la cárcel, el fiscal, pero el juez y la cámara lo están esperando porque no está avalado eso, por eso él dice yo no vuelvo. Sobre el testigo 3, lo que trasciende es que es la persona que relata también haber sido víctima de esta banda, relata que lo llevan a una casa... Sí, donde había mayores. ...donde había muchos varones que se ponen alrededor y... ¿Eso no fue en un estacionamiento? No, en una vivienda, tengo entendido, cerca, en zona oeste. Y él también reconoce la voz o la participación de Coraza también en el lugar. Lo que pasa es que todavía no se sabe si está... No está acreditado. De hecho, en la causa, ahora repasando, cuando se hizo el ordenamiento para pedir el procesamiento de Marcelo Coraza, dice, por considerarlo prima fache, autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores de 13 años en concurso ideal con delito de exhibiciones obscenas a un menor de 13 años. O sea, no habla de abuso sexual. Que es el episodio de Laura. Que es el episodio de La Costanera. Claro, pero digo, es distinta la calificación de delito de exhibiciones obscenas a un menor que abuso sexual. Eso también es distinto. Igual está todo mal, pero es distinto. Obviamente.